Gracias, información en vivo hace instantes se acaba de dejar la sede de la Prefectura de la Defensa Pública de Andrés Hurtado. Hablamos del abogado Cristian Tazaico, quien lo estuvo acompañando en las diligencias de control de identidad. Él brevemente brindó declaraciones de estas primeras diligencias. Nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo, el Supremo de Investigación Preparatoria, y hacemos prevalecer los derechos que le asiste a toda persona, tanto nacionales como extranjeras, como puede ser a ustedes, y estamos cumpliendo como debe ser, ¿no? ¿Por qué se presentó usted y no su abogado? ¿Cómo dice? ¿Por qué se presentó usted y no su abogado? El Supremo de Investigación, porque no sabemos si cualquier persona en el momento de los hechos, su abogado de defensa particular se va a presentar. Pero no se ha presentado el abogado de Andrés Hurtado por el momento. Y por eso ni una persona puede quedar en defensión. Es por ello que nosotros hacemos valer los derechos de acuerdo a nuestra Constitución. Ahora, doctor, pero él ha presentado algunos síntomas, dice, de su PDA. Eso, esa investigación... ¿Son pertinentes dentro de esta audiencia? Eso se verá en todo el proceso de investigación. ¿Qué es lo que sigue en todo caso? Y luego, cuando se establece... Doctor, es una fucia legal, tal vez de parte de... Bien, el abogado Cristian Tazaico ha señalado que él seguirá asumiendo la defensa de Andrés Hurtado siempre y cuando él decida que se dé esta continuidad que ha sido, pues, a pedido del juez Juan Carlos Checle. Y hasta el momento, como indicamos, Andrés Hurtado permanecerá aquí en la prefectura por siete días como parte de esta detención preliminar por el presunto delito de cohecho activo específico. Información para éxitos en Lima, 95.5, La Voz que integra al Perú.